Hola que tal, bienvenidos de nuevo a Comics Overture y en esta ocasión les traigo una reseña manga, en esta ocasión del manga de Akira Y ya tenía muchas ganas de traerles una reseña de este manga al canal, ya que pues acabo de terminar de leer los 6 volúmenes que componen esta serie Y pues la verdad son unos volúmenes que son bastante gruesos y que en sí ya tenía muchísima curiosidad de saber por qué se dice tanto de esta obra Sobre lo que significa esta obra para el medio, cómo ha revolucionado y demás Y pues sí tenía esa curiosidad de saber el por qué y la verdad es que esta obra no me ha defraudado para nada Comenzando con la premisa principal, la historia se desarrolla en la ciudad de Neo-Tokyo en 2019 Que es una ciudad futurista construida posterior a los acontecimientos de la Tercera Guerra Mundial en el cual la original ciudad de Tokio fue destruida Al comenzar la historia pues vemos un poquito acerca del contexto de esta ciudad y pues cómo es que la antigua ciudad de Tokio quedó olvidada bajo escombros Y pues podemos ver a un grupo de motoristas en el cual pues conocemos a dos de los personajes principales de esta historia A Kaneda y a Tetsuo Es aquí donde pues vemos más acerca de cómo, el lugar donde estalló la gran bomba Y vemos donde nace el principal conflicto de esta historia en el cual pues Tetsuo tiene un accidente de moto al ver a un chico a mitad de la carretera Y pues este hace que estalle Es ahí donde pues se involucran miembros del ejército y se llevan a Tetsuo Y pues sus amigos, entre ellos Kaneda, se quedan perplejos por la situación E intentan saber qué es lo que está pasando en ese lugar ya que les están prohibiendo el paso Ya después de eso pues la historia avanza y pues vemos cómo está construida esta sociedad Y cómo vemos que está un poquito jodida por dentro de cada uno de sus personajes Ya que pues sí los mandan como, a estos jóvenes los mandan como a una escuela en la cual pues es todo como muy corrupto y demás Bastante violento en todo sentido También vemos cómo hay algunos bandos que están intentando saber qué es lo que está pasando en la antigua ciudad Ya que los militares están ocultando una arma secreta, algo conocido como Akira Y vemos cómo esta organización clandestina está como investigando para saber qué es lo que está pasando A la vez que pues Kaneda y sus amigos están intentando saber qué es lo que pasa con su amigo Tetsuo A lo largo de la historia pues también vamos descubriendo que los militares están experimentando con unos niños que tienen habilidades psíquicas Y pues esto es un poquito de la premisa de esta historia Pero es una historia que va mucho más allá, mucho más allá, tiene muchos conceptos que aborda esta historia Y que en sí este primer volumen toma pues las bases de todo esto Pero yo podría decir que este primer volumen se queda bastante corto a comparación de lo que es la historia en general Y en este volumen se puede decir que es mucho conflicto Vemos cómo estos intentan infiltrarse en las instalaciones de esta armada que está experimentando con estos niños Y vemos más allá del objetivo que tiene el coronel, el principal villano de al menos estos primeros volúmenes Y qué es lo que está pasando en esta organización secreta que está experimentando con estos niños Y qué es lo que quieren hacer estos jóvenes También vemos que gracias al accidente el joven Tetsuo, el amigo de Kaneda Tetsuo comienza a tener pues algunas de estas habilidades Y vemos que esto a lo largo de la obra pues se va agrandando hasta el punto en que su poder va controlándolo de cierta manera a él mismo Y ya en el volumen 2 podemos ver más acerca de lo que está pasando con este ser conocido como Akira Y la verdad es que para hablar de esta obra es muy difícil sin expoilear tanto Pero digamos que Akira pues se descubre a lo largo de la historia que es un niño con el cual habían experimentado Pero no entendemos muy bien a ciencia cierta que es lo que es capaz de hacer Y pues vemos como Tetsuo tiene como cierta afición por tener el poder de saber que él es el gran poderoso de esta historia El que tiene el poder sobre todos los demás Y pues en este volumen es más que nada una experimentación de este personaje Para descubrir qué es el poder, qué significa tener el poder Y en sí, en este volumen vemos mucho de eso A lo largo de cada uno de los volúmenes tenemos que la historia está enfocada con ciertos puntos en algunos personajes de los personajes principales En este volumen 2 está basado principalmente en el personaje de Akira Porque principalmente es el eje principal de toda la historia Pero en este volumen pues vemos como Tetsuo intenta comparar su poder con Akira Y esto trae grandes, grandes catástrofes para lo que es la historia en general Y vamos un poquito más acerca de, al rumbo al que se dirige esta historia Que se vuelve totalmente algo muy turbio En el volumen 3 la historia comienza a, me comienza a chirrear un poco Ya que tenemos un poquito más de lo mismo En este tenemos más, un poquito más acerca de misterio en el conflicto Ya que hay muchos bandos en esta historia Ya en este volumen se comienza a ver un poquito más sobre el contexto político de esta obra Y cómo funciona a lo largo de, pues cómo les afecta a estos personajes Y cómo muchos de estos toman ciertas decisiones que van afectando a lo que es el control de este gran poder de Akira Vemos cómo muchos, pues hay muchos bandos Y que es, en este volumen se vuelve un poquito pesado Ya que es prácticamente guerra, 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 guerra Y hay demasiada acción, demasiados, lo que venían siendo balazos Hay muchas explosiones y ese es un conflicto de a ver quién es el que obtiene el mayor poder Para poder conseguir el control del personaje de Akira Vemos cómo, pues como una película de acción normalita de toda la vida Vemos cómo este Akira como un objeto va siendo llevado por múltiples bandos Pero sin irse con un bando en específico También en este volumen podemos ver muchísimos más personajes Vemos que se agregan más personajes a la trama Y vemos cómo hay cierto, lo que mencionaba Que hay cierto misterio entre saber quién es realmente malo y quién es realmente bueno en esta historia Ya que los puntos, la visión de cada uno de los personajes es muy diferente Y vemos que de alguna manera algunos van cambiando Y pues en esta historia pues también un punto que le veo Es que a partir de este volumen pues ya vemos cosas que son muy diferentes A lo que se nos vino contando en la historia de la película animada Que si no la vieron pues la historia de la película animada Se puede decir que es como un 10, un 20% de lo que vemos a lo largo del manga Y eso me sorprendió bastante Ya que pues al final de este volumen vemos cómo todo cambia Vemos que al final el poder de Akira no pertenece a nadie más Y vemos un poquito más acerca de lo que quiere lograr este personaje Dentro de esta historia Que a pesar de ser pues un simple niño que en ningún momento de la historia Vemos que tenga como un desarrollo, un objetivo como tal Ya que este personaje ni siquiera tiene acciones, ni siquiera habla Solo es como guiado o cargado por otros personajes para mantenerlo en resguardo No podemos conocer a ciencia cierta lo que hay dentro de su mente Lo que intenta reflejar a otros personajes Entonces se vuelve un poquito confuso Pero eso nos lleva a los acontecimientos del volumen 4 En este volumen entendemos un poquito más hacia dónde va a ir la obra Ya que en esta historia vemos cómo cambia de cierta manera el tono de la historia Acercándose más al género post apocalíptico Ya que gracias a los acontecimientos del volumen 3 Pues vemos que la ciudad ha quedado como en un periodo de decadencia En el cual Akira ha tomado el control de todo lo que es la ciudad A pesar de estar convertida en una catastrófica ciudad destruida Vemos cómo Tetsu y Akira se unen para crear un bando conocido como el Gran Imperio de Tokio Vemos cómo estos personajes, al menos el personaje de Tetsu Intenta demostrar ese poderío que ya se viene viendo desde los anteriores volúmenes Controlando a la mayoría de la población para crear este imperio Y es aquí donde comienza a influir a las personas para revelarse Hacia los que no están en el imperio y unírseles Y crear como este nuevo punto de paz por así decirlo En la sociedad de este Japón post apocalíptico Y es aquí donde vemos más conceptos acerca de De cómo funciona Akira y Tetsu como un equipo por así decirlo Tenemos a un nuevo personaje al cual está ligado a Como, es como el consejero de Tetsu Y que vendría siendo como la persona que hace que las cosas sucedan Como el que de alguna manera manda a los demás Sin que lo haga Tetsu También vemos cómo es que Akira funciona como un personaje En el cual ayuda de cierta manera al personaje de Tetsu A saber cómo controlar sus poderes Ya que al estar siendo poseedor de un poder tan grande Vemos cómo a lo largo de la historia de este poder Va consumiendo de cierta manera la personalidad De los personajes que la poseen Y es donde vemos que esa historia se vuelve un poquito más Más compleja en cuanto a el desarrollo de estos personajes Porque es en este volumen donde vemos más acerca del concepto de tener el poder De cómo estos personajes con poderes psíquicos Al estar imbuidos en este gran poder Tienen como cierta debilidad al tener que estar como medicándose Estarse ayudando entre ellos mismos Para poder controlar ese poder Ya que en sí el poder es algo que va más allá de lo que ser De lo que ser un ser humano por decirlo Es un poder que es algo que no puede contener un simple cuerpo humano Por así decirlo Y es en esta historia donde vemos más acerca de esto También acerca de lo que vemos aquí La pastilla Que es un medicamento que es también creado por la armada o algo así En el cual pues esta pastilla ayuda a mejorar las propiedades mentales Y de cierta manera mejorar la concentración mental Vemos cómo esa pastilla la usan algunos personajes Para poder llegar a una concentración Y de esa forma conseguir obtener estos poderes psíquicos Pero también vemos que no cualquiera puede poseer este gran poder Y también es en este volumen donde comenzamos a percibir más acerca de Cómo esta historia cuenta Lo que piensan los personajes Y cómo por ejemplo un personaje como Akira que no tiene diálogo Mediante sus acciones, en viñetas, mediante sus miradas Vemos un poquito más acerca de lo que hay dentro de su mente Por ejemplo en esta viñeta podemos ver Que Akira está jugando con algunos escombros Que hay de la tierra Y es a lo largo de esta obra donde vemos más cosas de este tipo Y cómo juega el autor Katsuhiro Tomo Juega muy bien con su propia narrativa Como ya había mencionado en otros videos Katsuhiro Tomo pues juega muchísimo con lo que es La narrativa del manga Es una narrativa que pues no es tan cercana a lo que es el manga Ya que pues también es demasiado Demasiado detallada en cuanto a esta historia Pero también vemos que utiliza Este tipo de líneas que es más cercano a lo que es el cómic occidental También al cómic europeo También vemos cómo utiliza muchísimas viñetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vemos que utiliza muchísimos recuadros A lo largo de la historia Y es porque esa historia pues es muy Muy de acción por decirlo Y es algo que no me gusta Pero que el hecho de cómo maneja su acción Es una acción muy específica De cierta manera que vemos cómo los recuadros Se unen por decirlo Junto con los otros recuadros Formando acciones fluidas Y que en sí en este volumen Vemos un poquito más acerca del desarrollo Del personaje de Kay Que es esta chica de aquí Que en el primer volumen yo la identificaba como Este personaje que es la versión femenina de Kaneda Porque la verdad es que Pues viéndola bien es como Un diseño feminizado de ese mismo personaje Pero a lo largo de la hora pues Voy descubriendo que no Ya que más o menos la iba comparando A lo que es el personaje de Kay En la película animada Ya que en esta película Pues es como más un personaje secundario Pero en este manga no Vamos descubriendo en este volumen Que en realidad este es nuestro personaje principal Por el cual gira la trama en esta historia Y es algo que me sorprendió muchísimo Porque hay un concepto Que a lo largo de este volumen Y el volumen 5 vamos descubriendo Y es que el personaje de Miyako El cual es otro personaje que contiene poderes psíquicos Y es la líder de un clan Que es muy similar a lo que vendría siendo Una nueva religión que se forma En esta ciudad de Tokio futurista Podemos ver como este personaje Funciona como el profeta de la historia Como este personaje está por encima de todo Y vemos como Este sabe que es lo que va a pasar Y como Tienen que actuar cada uno de los personajes Para lograr su cometido Y que todo salga bien Para prevalecer la paz en esta ciudad Y es aquí donde Entra un concepto que Lo analicé de cierta manera Y que siento que es algo que funciona muy bien Para identificar Cómo va a funcionar A lo largo de este volumen Y al siguiente De esta obra Y es que Hay una diferencia entre los personajes femeninos Y los personajes masculinos Los personajes femeninos Fungen como Estos personajes que Representan Representan La sabiduría El control Y vemos que también Estos pueden Ser portadores De lo que vendría a ser La visión De lo que es el futuro Lo que vendría a ser Pues premoniciones Puedes decirlo Vemos como estos pueden Estar fuera De lo que es La acción global Que se desarrolla En esta espiral Conocido como Pues el destino De esta historia Y vemos como Los personajes masculinos Representan el poder Como estos personajes Pueden ir por este camino Del poder Pero en realidad No saben que va a pasar Con todo lo que pasa Vemos los personajes masculinos Que tienen Poderes psíquicos Como estos representan Pues este poder Como Intentan mantener el control Y Pues Llevar la situación Y controlar a los demás Pero Vemos que Tampoco es como que Se les dé mucho Y Y que de cierta manera No van tomando Un rumbo En el cual Adquieran una Una necesidad De Utilizar sus poderes Para realizar Algo Algo grande También Por eso mismo Vemos que A lo largo De este volumen Akira Va denotándose Un poquito más Acerca de lo que Está Planeando hacer En En el futuro Y pues en este volumen Vemos más acerca Del contexto Político De esta obra Ya más Acercándose A lo que es Un conflicto Bélico Ya que Vemos Como la Unión Soviética Y los Estados Unidos Se unen Para Acercarse A la ciudad De Tokio Ya que No saben Que es lo que Está pasando Dentro de esta ciudad Y mandan A Un grupo De científicos Que están Investigando Que es lo que Sucede Con Akira Vemos como Algunos de estos Intentan Inventarse En la ciudad Y también Vemos como Se va Agravando La situación Es en este volumen Final que Encontramos Muchísimas cosas De que hablar De esta historia Ya que Pues vemos Como El concepto Del poder Se va Disolviendo Entre cada uno De los personajes Ya que Vamos entendiendo Un poquito más Acerca de lo que Es esto En la historia También vemos Como Se decía Que el poder Los personajes Que adquieren El poder No pueden Mantener Como esa Cordura Con sí mismos No pueden Establecer Un contacto Un contacto Entre humano Y el poder Por decirlo No puede haber Como un equilibrio Por decirlo Y es donde Vemos como El personaje De Tetsu Se va Alejando De lo que Es su Original Personalidad Donde Vemos como Este poder Va necesitando Como Ese equilibrio Que tanto Menciono Adquiriendo Y absorbiendo Todo lo que Está a su paso Y vemos como Este Pues en sí Va Destruyendo Se a sí mismo Vemos como Los personajes Quieren tomar Venganza Por Por todo lo que Hizo el personaje De Tetsu A lo largo De la historia Y Pues vemos como Pues Llega a la conclusión De esta historia Y Pues en sí Es más Pues un conflicto Totalmente Catastrófico Donde vemos como El autor Pues nos narra De su Característica Manera Como Pues todo Llega a una Destrucción Colosal Y Pues bueno No voy a hablar Acerca del final Pero realmente Es un final Que A mi me gustó Muchísimo Es un final Que Nos detalla Más acerca De lo que Significa tener Este poder Que tanto Menciono Para los personajes Como Es que Estos De alguna manera Son Dignos De tener Ese poder Y como Es que Realmente Lo utilizan Para Para Cambiar Como el ciclo De lo que Es la La humanidad Y como Este funciona Este poder Funciona Para Para el bien De 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 todos También vemos como Este poder Fue alejando Lo que fue La personal La original Personalidad De Tetsu Y Como Es que Hay como Un plano Espiritual Donde Podemos ver Como Es que Iba Separándose Todo Toda su Personalidad Y como Esto Iba Grabando Y rompiendo La Personalidad De Tetsu Y pues En este Volumen Donde Pues También El dibujo Se le Nota Un cambio Bastante Drástico En lo cual Pues Ya Es Un trazo Un poquito Más Finito Ya que No sé Tal vez El Trabajo Con Rotuladores Se utilizan Como Un trabajo Más Fino Ya que Los trazos Son más Finos Como les Digo El trabajo Como De Los Escombros A lo largo De la Historia Son Pues Como Pueden Ver A lo largo De todas Las viñetas Hay escombros Por todos Lados Hay rocas Edificios Y Y Demás Se Se Nota Muchísimo También Como Los personajes Tienen Un Pues Un trazo Más Finito Y que en sí Para concluir Siento que Algo que define A esta obra Es Pues El poder Como estos Como pueden existir Grupos que quieren Controlar el poder A su manera Como Hacer Hacer lo que hacen Para poder Controlar el poder Por decirlo Lo que nos da Entender la historia Es que Y que Que es lo que Que es lo que Quieren las personas Que pueden tener Este gran poder Que es lo que Ellos piensan Acerca de lo que son Que es lo que Quieren hacer ellos La historia no trata Acerca de lo que Quieren los demás Sino Lo que finalmente Quieren hacer todos ellos Que Lamentablemente Fueron víctimas De todo esto Pero Pues en sí Llega A una conclusión Muy Muy satisfactorio Para el lector Después de leer Todo Todo este conflicto Armado Que sucede a lo largo De los seis volúmenes Es algo totalmente De catástrofe De De bombardeos De destrucción Y demás Que Para llegar a un punto En el cual Descubrimos que En el fondo De todo esto Puede haber Paz Puede haber Algo tranquilo Algo que Que solucione todo Y pues En general Pues es una obra Que me gustó mucho Y Que recomiendo Bastante A todos aquellos Que No conozcan Lo que Lo que puede dar El manga Las historias Que Que pueden Desarrollarse Dentro de este Y que En sí Es una historia Que con un arte Que Que Wow Va mejorando En cada uno De esos volúmenes Y que Como les digo Hay mucho Mucho Trabajo De destrucciones Y demás Hay muchísimas Splash page Con edificios Destruyéndose Y cosas De esas Que si Hubiera una Recopilación De Akira Y le quitáramos Todo lo que Vendrían siendo Las splash page De edificios Destruyéndose Yo digo que Se podría Recopilar Un volumen Entero Con todas Las ilustraciones De edificios Destruidos Un arte Totalmente abismal Que recopila Un montón De estas cosas Y que Pues sí Si les quitamos Todo eso Yo digo que Akira serían Solamente Cinco volúmenes Y es algo Que Pues dicen Muchísimo De la obra Y pues eso ha sido Todo de la reseña De hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Sé que Fue un video Un poquito largo Pero la obra Lo amerita bastante Es una obra Bastante larga Y creo que Resumí Lo mayor que pude Todos los conceptos Que aborda Esta obra Y que La verdad Me hubiera gustado Hablar muchísimo Más de esta obra Ya que Son muchísimas cosas Que suceden A lo largo De toda esta Y que la verdad Es una obra Que Hablando con spoilers Más a fondo Se puede llegar A hablar muchísimo Más La verdad Es una obra Que Que aprecio bastante No es una obra Que Que consideré Entre mis favoritas Pero es una obra Que me gustó Muchísimo Y pues bueno Espero que les haya gustado Este video También Coméntenme Que les pareció Esta historia Que les pareció Este video Y también Pues si tienen Alguna opinión Acerca de Que opinan De este tipo De reseñas También déjenla En los comentarios Y también Pues bueno Los invito A mi cuenta De instagram Donde también He estado subiendo Reseñas De akira Y por ahí Pues ya tenemos Una nueva página En facebook Donde estoy subiendo Más contenido Sobre cómics Los espero por ahí Y hasta la próxima Más contenido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!